¡Holi holi chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo video en el que veremos la misión Pier 69. Las recompensas de esta misión son 15 mil dólares y aumento en el respeto. Cuando lleguemos al lugar nos encontraremos con Cesar. Una vez estando en el techo debemos eliminar a los enemigos para ayudar a los integrantes de la banda de Goosey. Una vez eliminemos a estos guardias hay que eliminar a Tybun Mendes y a su banda. Y por consiguiente a Raider con algunos miembros de los balas. You cashed in on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regress. I've become a little stronger now. A little stronger now. Como cuando pensabas que Raider era buen amigo pero es un traidor y ahora toca eliminarlo. La forma más rápida de eliminar a Raider es con un francotirador. Mientras este está nadando y antes de que llegue a la lancha. Si logra llegar a la lancha nos va a tocar perseguirlo y es un camino un poco largo. Esto ha sido todo por este video chicos y chicas. Hasta la próxima. Bye bye. Bye bye.